Si hay, digamos, puntos que hay que poner sobre verdaderas IES, uno es la historia de Javier Mina. El 12 de octubre tenemos una gran fiesta en el castillo de Chapultepec. Vamos a hacer un homenaje a Javier Mina. El 12 de octubre, porque es el día en que se hermanan, para bien o para mal, España y México. Y el 12 de octubre es un momento donde recordamos 200 años de la incursión libertadora de Javier Mina, pero aún está en vida. Aún los insurgentes hace 200 años están en guerra, aún no lo han matado. A Javier Mina lo matan el 12 de noviembre. De tal forma que el 12 de octubre nosotros vamos a hacer un congreso hermanados con el ayuntamiento de Otano en Navarra. Otano, Pamplona, la Universidad del País Vasco y una casa editorial, la Casa de Todos y Todas, nos pidieron que hiciéramos un coloquio en homenaje a Javier Mina, pero que fuera un coloquio crítico. Podríamos decir que todos los caídos, insurgentes, van quedándose hasta que una junta, una junta patriótica en 1823, después del imperio, decide reivindicar la memoria de todos estos próceres e incorpora a Mina. Hay cuerpos de insurgentes en las urnas del monumento a la independencia que no están completos, en cambio, Mina sí. Entonces, Mina queda acá, socavada su memoria, pues, hasta 1823. En 1823 se le junta porque Mina luchó por la libertad de la Nueva España. Podríamos decir que en esta porción del territorio americano, digamos, acaba la historia de los reyes prehispánicos y españoles justamente con estos movimientos libertadores. Todas estas conmemoraciones a nosotros nos ayudan para recordar nuestra historia, para volverla mejor y, sobre todo, para reunir grupos de investigadores que den cuenta de esto. Ya no trabajamos solos. Nadie que ame la libertad puede faltar al castillo de Chapultepec el 12 de octubre a recordar a Javier Mina, el corzo de tierra en Navarra y nuestro gran libertador.